Una familia del señor que se pedía Sarish y su joven esposa en aquel momento y su niño de 5 años o 4 años aproximadamente se fueron al Cerro de la Estrella en aquel tiempo, que nadie lo conocía como el Cerro de la Estrella ahora lo conoce como el Cerro de la Estrella, antes lo conocíamos como el Cerro de la Mina gran cantidad de nubes, en plena noche se abre un círculo y baja una columna de luz y todo el mundo ahí a ver de la columna de luz, a ver si desciende algún gatillo volador o algo por el estilo y el niño de repente desaparece del costado de su madre y su madre se asustó al no verlo otro amigo que se encontraba ahí, acompañó a la mamá, muy seguro de repente se iba donde están los flashes estos de fotos, que parecían como cámaras fotográficas se fueron hacia allá, mientras los demás buscábamos por diferentes partes cuando en eso, en la loma de este cerro aparece un arco, una puerta un arco en forma de puerta de luz blanca y de esa luz blanca sale un Cerro acompañando, agarrando de la mano al Niño y se lo entrega a su mamá el Cerro levanta la mano derecha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!